Si no te gusta lo que soy Ese momento Si ya no quieres compartir Las noches de mi amor Hay alguien que disfruta mis pasiones Si ya no quieres apagar Contigo mi calor Hay alguien que mitiga mis ardores Me puedes rechazar Me puedes imponer mil condiciones Al fin que ya encontré En donde compartir mis emociones Ya tengo a donde ir Hay alguien que le gusta como soy Si ya no quieres compartir Las noches de mi amor Hay alguien que disfruta mis pasiones Si ya no quieres apagar Contigo mi calor Hay alguien que mitiga mis ardores Me puedes rechazar Me puedes imponer mil condiciones Al fin que ya encontré En donde compartir mis emociones Si ya tengo a donde ir Hay alguien que le gusta Así como soy Si ya no quieres decir Si ya no quieres ir